¡Vamos a ver si podemos entrevistar al joven flote bañezano de 12 años, Dani Rodríguez! ¡12 años y gran promesa del motociclismo bañezano! ¿Desde qué bando te viene la afición a las motos? Desde los 8 años. ¿Y cuándo cogiste la moto por primera vez? Porque empezarías con algo pequeñito. ¿Cuál es tu ídolo de las motos? Pues de MotoGP es el de Margaret, pero ahora mismo el que más me gusta es Jorge Martín. ¿Y dónde te gustaría llegar? ¿A dónde te gustaría correr? En el Mundial de MotoGP. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias y suerte! ¡Hasta luego! Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!